El regreso a clases ha sido, como lo teníamos nosotros determinado, lento, con responsabilidad, pero muy seguro. Hoy, efectivamente, estamos ya prácticamente cerca del 90% de escuelas que están abiertas y que están impartiendo clases de manera presencial. La parte de los niños, de los educandos, estamos llegando al 80% de presencia en las escuelas. Nosotros esperamos que la semana que entra, dado este constante movimiento, podamos ir creciendo y poder llegar, como lo tenemos hasta antes de este segundo problema, al 95-97% ya de manera presencial, tanto en las escuelas como de maestros y de niños.